Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Siete personas no pudieron vencer la batalla contra el COVID-19 este martes en Barranca Bermeja. Se trata de tres mujeres entre los 51 y 88 y cuatro hombres entre los 35 a 71 años de edad que fallecieron a causa de esta enfermedad. Así lo dieron a conocer las autoridades sanitarias de salud en un último reporte en el que se notificó también los 125 nuevos casos de contagios en 60 mujeres y 65 hombres. Para un total de 1.776 personas con COVID-19 en el puerto petrolero, 234 son los nuevos recuperados. De 1.776 casos activos, 79 están en las unidades de cuidados intensivos, 145 hospitalizados y 1.552 se recuperan en sus casas. 673 son las muertes registradas desde que inició la pandemia en la ciudad. Las autoridades esperan que la ciudadanía tome conciencia, acaten las medidas y cumplan con los protocolos de protección con el fin de que se frene la cadena de contagios en Barranca Bermeja.